Este es nuestro primer recorrido por Antigua Guatemala, estábamos muy ansiosos, queríamos ir a conocer y por supuesto tuvimos que madrugar para poder ir a darnos una vuelta. Una de las tantas ventajas que tenemos nosotros por haber venido de moto hasta Antigua Guatemala es que pudimos meternos por muchos lugares que si hubiéramos andado caminando o turisteando probablemente no hubiéramos podido conocer. La ciudad de Antigua Guatemala es una de las ciudades coloniales mejor conservadas que tenemos en Centroamericana, de hecho sus estructuras siguen en uso hasta el día de hoy. Esta ciudad está resguardada por tres volcanes, el Volcán de Agua, el Volcán de Fuego y por supuesto el Volcán Acatenango. Y acá les presento la segunda mejor ruta que tuvimos en este viaje. ¡Gracias! 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 Y llegamos a Zumpango Zacatepeques, un pueblito muy pequeño que tiene un 95% de población indígena maya. ¡Gracias! 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 Y hoy nos vinimos al Festival de Barletes, una tradición que viene desde tiempos ancestrales. Se celebra todos los primeros de noviembre y es una tradición dedicada a los muertos. Este día, al igual que el Día de los Muertos en México, se adornan las tumbas y se rinden tributos de alcohol y cigarros a los muertos y la gente comparte alrededor de las tumbas de sus familiares. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, los levantaron como en tres. ¡Gracias! Que ya no había nadie más. ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber subido no sé cuántos metros llegamos. Ahí se ven los barriletes Estos son barriletes Está increíble Según la tradición oral El cementerio de Zumpancos, Agatepeque Se llenaba de espíritus malignos Ante esta situación Los vecinos acudieron a los ancianos Quienes les recomendaron colocar trozos de papel Que al chocar con el viento Crearan un sonido capaz de ahuyentar los intrusos Y de esta forma y al transcurrir el tiempo Fue como se fue creando la tradición De hacer barriletes, papalotes, cometas Como los llaman esos peces De papel de china La tradición llegó hasta el punto Que los barriletes llegan a medir Hasta 22 metros de alto Y así como iban creciendo el tamaño de los barriletes Fue como se empezó a realizar el festival de barriletes Donde se exponen los barriletes Que son una completa obra de arte Y se crearon grupos de personas Para volarlos Para poder volar los barriletes Deben conformarse grupos de mínimo 3 personas Y máximo de 5 Y el tamaño del barrilete No debe ser mayor de 3 metros y medio Se cuenta que hay personas que escriben cartas Y la colocan en la cola de los barriletes Esto hace que los barriletes Sean la conexión entre las personas Que estamos acá en la tierra Con los que están allá en el cielo Cabe la posibilidad de que cuando el barrilete No pueda ser elevado Caiga y golpee a alguien Solo para aclarar Estos barriletes son ligeros Y no hay ninguna pieza metálica Este fue el único barrilete que pudimos apreciar Que haya volado en presencia nuestra Los otros volaron cuando nosotros lastimosamente Andábamos caminando por el cementerio Y dando una vuelta por ahí Y este es el primer intento De este grupo de 3 muchachos Para poder elevar su barrilete Y de este grupo de 5 kilómetros cuadrados Y de este grupo de 5 kilómetros cuadrados Y un arte como lo es El festival de barriletes gigantes Por supuesto nos identificamos Con esto Con este periodo La tierra de los barriletes gigantes Y se disupando Y lo disfrutamos en esta oportunidad Vamos a ver Este es el segundo intento De un grupo anterior En esta oportunidad Con todos los audaces Les corresponde La primera oportunidad Con esos aplausos Gracias De una bonita estrequita Un diseño espectacular Con esos colores llamativos Que definitivamente Necesitamos en el cielo De Zumpango Zacatepeque Nuestro Zumpango Alegre Ángel del pueblo Fuerte fuerte aplauso Venga este fuerte aplauso Para este grupo de barrileteros Que definitivamente Intente elevar su barrilete Y que hacen todo lo posible Jorge Luis Porque definitivamente Se vaya elevando Este barrilete colorido Para el día de hoy Y este es su segundo intento En el primero La verdad es que lo hicieron muy bien Pero hacía falta Un poco de viento tal vez Pero en este Vamos a ver si lo logran En el segundo intento De Zumpango Zacatepeque Intentan elevarse Y allí quedó el intento De este grupo Sabes que pasa Román Es de que muchas veces Aunque el barrilete no se eleve Pero los jóvenes Al intentar Y correr Para elevar su barrilete Ellos sienten esa alegría Esa energía Que le invirtieron a su barrilete Y la energía Que le invirtieron a su barrilete Se ve reflejado En cada uno de los visitantes Que hoy ve acá Y ellos sueltan las lágrimas Un momento Sabemos que para el día Algo crezca Debe de frutarse una semilla Debe de frutarse una semilla Y dentro de esta tradición Alguien Alguien Se inyectó Sembró Una semilla Y hoy Vemos el fruto Ahí podemos mencionar A personajes Como Don Francisco Zulá Pancho Zulá A Juancai A Eustaquio A Juancai Y a muchos personajes más Quienes involucramos En el principio Para que Todo esto Hoy pueda ser posible Y este es el tercer Y último intento Si no logran elevar El barrilete En esta ocasión Quedan eliminados Del festival De barriletes El barrilete El barrilete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por si tienen dudas, sí, esos tres muchachos lograron elevar su barrilete al cielo de Zumpango, Zacatepeques. Un barrilete de dos metros y medio logró quedarse dormido en la tarde del 1 de noviembre del 2022. Este año solamente cuatro lograron ser elevados. En ese entonces invitó a un fotógrafo de Nacho Zidane a las agrupaciones de la categoría B. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!